Es belga, marca 26 goles y da 20 asistencias esta temporada. Un crack, nuevo jugador de Real Madrid. Eden, bienvenido. ¿Cómo estás viviendo estas primeras horas como madridista? Para ser feliz, fue un sueño. Vino aquí a Bernabeu, vi a todos los jugadores, hablé con ellos. Sí, fue como mi sueño. ¿Puedes describir con palabras lo que sientes al verte de blanco y escuchar a todo el Santiago Bernabeu Correa tu nombre? ¿Impresiona? Fue como un niño, vi a ver a todas las personas, pensamos que ellos vinieron para mí. Para ser honesto, estaba un poco nervioso en el principio, pero luego es normal, es natural. Creo que hice un buen trabajo. ¿Cuánto has soñado con jugar en el Real Madrid? ¿Y qué sueñas con ganar en nuestro club? Cuando jugamos en este club, quieres ganar trofeas. Quieres ganar todo, para ti, para la squadra, para los fans, para el mundo. Porque este club ganará casi cada año algo. Así que es la primera cosa que te cuesta, cuando te cuesta y piensas para Madrid. Quieres ganar algo en el final de la temporada. Pero si jugamos juntos, con pasión y esfuerzo, vamos a hacer eso. ¿Cuál es tu recuerdo del Real Madrid desde que eras niño? Cuando Zidane jugó, jugó en el final contra Leverkusen. Esa es la primera memoria. Eres un jugón. Dominas todas las artes del juego. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? ¿Con qué disfrutas más? Cuando estoy en el fútbol, me gusta ver a los fans. Estoy muy feliz. Tengo que hacer mi mejor en el fútbol todo el tiempo. Estás delante de 13 joyas de las 13 Copas de Europa del Real Madrid. ¿Qué sientes al tenerlas tan cerca? Nunca me tocó, para ser honesto. Solo llegué a la semifinal con Chelsea. Pero ahora puedo verlo en la vida real. Pero nunca lo gané. Así que creo que ahora es mi turno y quiero ganar uno para mí. Zinedine Zidane, ¿qué significa para ti? Cuando empecé a ver el fútbol, lo he visto debido a él. Sabía que vivía en Belgium, pero luego apoyo a Francia debido a él. Así que ahora podemos trabajar juntos. Es un gran sentimiento. Como dije antes, no puedo esperar. Solo quiero estar en el próximo mes para empezar la preseason. ¿Qué te ha contado Courtois, tu compañero de selección, sobre cómo es el Real Madrid? Mucho de buenas cosas, para ser honestos. Cuando juegas por Madrid. Estoy feliz porque es mi amigo. Y cuando juegas por Madrid con uno de tus mejores amigos, eso significa mucho. Para él y para mí. He hablado mucho sobre Madrid con él la última semana en el equipo nacional. Estoy feliz de estar en el equipo con él. Eden, al otro lado de esa cámara hay cientos de millones de madridistas que están deseando verte triunfar con la Real Madrid. Diles lo que quieras que están deseosos de escucharte. Hola a todos. Solo un gran, gran gracias por hoy. Lo hiciste muy bien. Solo quiero verte en Bernabéu para el primer juego de la Liga. Eden, bienvenido de nuevo, muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias. A la Madrid. Fuerzas con la Comunidad. Mejor Salud. Te voy a participar de San Juan de la Comunidad. ¡Gracias!